Entonces yo apoyo acá un ratito que el calor de la hoja vaya como ayudándome a cortar esto. Les muestro cómo tiene esto. Es una banana por redón, ¿eh? ¡Banana! Bueno, fíjate, es chocolate por fuera, adentro leche condensada con un poco de frutos rojos y una base de brownie, ¿sí? Es muy, pero muy rico, así que lo voy a pasar acá a un costadito. ¿Te gusta, Juani? ¿Y lo hacemos? Vamos a hacerlo, vamos a hacer todo. Bueno, lo importante es hacer, primero, una base de brownie. Si te da fía que hacer el brownie y no tenés tiempo y querés hacer el resto, un pionono. Si podés comprar ya esto. Podés reemplazarlo. Sí, o querés restarle calorías, haces un pionono que tiene muchas menos calorías que un brownie. Pero vamos a hacer, hoy nos levantamos así como que el fin de semana vivimos ensalada y vamos a hacer el brownie ahora. Voy a poner en un bowl cuatro huevos, ¿sí? Esta es una receta de brownie para que quede más finita. Siempre hacemos una de seis huevos, pero esta es la misma proporción, pero con menos cantidades. Le bajé todas las cantidades con Romy para que no quede un brownie tan alto. Tiene que ser algo delicado, ¿sí? Entonces, pusimos cuatro huevos y doscientos gramos de azúcar. Esto lo voy a batir, ¿sí? Así, no quiero incorporar demasiado aire acá, ¿viste? Como cuando hacemos bizcochuelos, Juani, que decimos batí un rato largo para que quede bien aireado. En este caso, la idea es que no entre demasiado aire, simplemente batirlo un poquito. Y vas a ver que se empieza a hacer como una capita medio blancuzca arriba del azúcar, ¿sí? Si yo lo dejo acá, en un ratito se empieza a hacer como una capita de burbujitas. ¿Ves que enseguida se empieza a armar esa capita de burbujitas más clarita? Bueno, hasta ese momento y ahí ya está, dejas de mezclar. Fíjate que ahí se empiezan a subir las burbujitas a la superficie. ¿Qué le voy a agregar a esto? Chocolate derretido, doscientos gramos de chocolate derretido con ciento treinta gramos de manteca. Derretimos todo junto. Si tenés baño María, lo haces a baño María. Si tenés microondas, lo haces a microondas. Lo que te resulte más práctico a vos, pero nunca, de los nunca, de los nunca. Jamás, a fuego directo. Jamás. Nunca, porque se quema el chocolate y no estamos para que se queme el chocolate, ¿sí? No queremos porque lo perdés el chocolate, tiene gusto amargo. Lo perdés para siempre. Y lo perdés para siempre de verdad. Entonces, hacelo o a baño María o al microondas, pero no a fuego directo jamás el chocolate. Nunca, nunca. Grabátelo, grabátelo. Bueno, ahí, incorporo el chocolate y la manteca. Ya ahí se ve lindo y ya sabés que esto va a ser rico. Lo mezclás con el huevo, con el azúcar. Y lo que falta acá es incorporarle los secos como para que esto pueda armarse como una preparación como el clásico brownie que es. La pregunta es la consistencia que vas a sacar el brownie. ¿Lo sacás sequito o lo sacás... No, lo sacás húmedo también. Siempre húmedo. Húmedo, porque una vez que vos lo sacás del horno, lo vas a dejar enfriar bien. Cosa de que lo puedas manipular, porque si no va a estar muy blandito. Pero vos tenés que dejarlo enfriar bien. ¿Qué le voy a agregar acá? Harina y cacao amargo. 120 gramos de harina 4 ceros... No, perdón. 130 gramos de harina 4 ceros y 20 gramos de cacao amargo. Lo incorporo así. La harina no es leudante, es 4 ceros. 4 ceros común. Porque el brownie es una preparación no muy aireada. Es una preparación compacta, ¿sí? Entonces no necesitas acá incorporar harina leudante. Mezclo esto. Si vos no tenés cacao amargo, hacés directamente con 170 gramos de harina. Pero el cacao amargo va a reforzarle lo chocolatoso a la receta. Es una receta muy chocolatosa. Tenés el brownie, tenés la parte del chocolate por fuera que queda crocante. Es un bombón relleno. Es un postre en realidad, porque la verdad que te comes uno y ya es un postrecito. Un postre bombón relleno, Pato. Así le pusimos el nombre. ¡Qué rico! Bueno, Juan y mientras va incorporando la preparación. Pero acá lo importante no es amasar, es simplemente lo que está haciendo él. Integrar los secos. Cuando vemos que está homogénea la preparación, que no hay más secos sueltos, tenés listo tu brownie, la parte cruda. Venga. En este caso no le vamos a poner nueces, ¿sí? Porque ya tiene demasiados ingredientes la receta. Así que le sacamos las nueces, lo hacemos directo. Pero si vos en tu casa querés hacer un brownie clásico, le vas a poner nueces. O si querés innovar y hacer solo el brownie, le podés poner o avellanas o almendras. Todo queda muy, pero muy rico. Lo que me trajo Romieca es, mirá, Juaní, una placa de aproximadamente 30 por 40 centímetros enmantecada y con papel manteca, también enmantecado. Y no está, no es que le cayó polvo. Lo que tiene es una mezcla de harina y cacao. Cosa de que se despegue bien fácil, pero no quede blanquito, ¿sí? Si tuviese solo harina, quedaría medio blanquito. Gracias por esto, Juan incorporó todos los ingredientes. Acordate que son cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de chocolate derretido con 130 gramos de manteca y los secos son 130 gramos de azúcar, ¿lo había dicho? Cuatro huevos con 130 gramos de azúcar. Ahí lo incorporaste. Ahí está. Y después los secos, 120 gramos de harina 4 ceros con 20 gramos de cacao amargo. Entonces, incorporo la preparación y acá esta mezcla de brownie la vas a estirar. Te va a quedar mucho más finita que el brownie tradicional. ¿Por qué? Lo hicimos más finito. Finito, finito. Para que quede más delicado tu postre. Sin un brownie de dos centímetros en esa cantidad de postre no iba a quedar bien. Sería un 50 por 40 la placa. Yo creo que es 30 por 40. 30 por 40 más o menos para que te deves una idea. Exacto. Para que te quede finito, finito. Para que te quede finito, finito. Y si no, si ves que tenés una placa más chiquita. Sin una cantidad de brownie. Tené en cuenta que tenés que hacer menos cantidad de brownie o si no, lo cocinás en, no sé, en dos placas. Estacionante. Bien, Juani. No, lo cocinás en dos placas, pero lo importante es que te quede finita la preparación. No te pases con las cantidades, ¿sí? Entonces, distribuyo esto bien y esto se va a ir al horno. Horno a temperatura media. Si querés, hacé este truco que yo hago siempre de cocinar el brownie los primeros minutos a temperatura alta y ahí lo bajo a temperatura media y lo dejas poco. Como este es más finito, 13 minutos de cocción. Está perfecto. Más o menos va a estar bien. No queremos que se seque la preparación. Bien, Chimis. Gracias, Romy. Se lo lleva al horno y tenemos este listo. Bueno, después te muestro cuál es el listo del que vamos a cortarle los pedacitos. ¿Vamos a la crema? Vamos a la crema. Crema de relleno. Viste que se ve amarillita, parece la crema del lemon pie. Sí, sí, yo pensé que era. Si te gusta la crema del lemon pie y te gusta la combinación chocolate-limón, podés hacerla. Pero acá somos unos golosos insaciables. Insaciables sobre todo. Insaciables. Y esa crema que ves ahí tiene leche condensada, pero la ciencia de los frutos rojos compensa todo. Va, equipará. Compensa todo. Va a haber un equilibrio. Es como una inglesa o una leche condensada, perdón, o una crema pastelera, pero de leche condensada. De leche condensada. Es muy rico. La voy a sacar del fuego esta ollita. Sí. En una olla vamos a poner dos latas de leche condensada. Acá. ¿Dos latitas? Dos latas de leche condensada. Ya acá, a mí ya me gusta. ¿Ok? Sí, sí, la leche condensada. Soy golosa. Dos latas de leche condensada. ¿Qué le voy a agregar acá? 300 centímetros cúbicos de leche común. Leche descremada. O descremada, Diego. Justamente le estábamos hablando. Me iba a perder. No, no. Qué bien se ven, aparte. Qué brilloso. Viste que viene la leche descremada. Muy bien. Llegué para el momento justo. Justo, 300 centímetros cúbicos. Un aporte de calcio espectacular. ¿Te das cuenta? Bueno. Es lo rico que se me gusta. Dos latas de leche condensada. No le voy a mentir a Diego. Sí, no. 300 centímetros cúbicos de leche común. Muy bien. Y voy mezclando acá, equiparando las densidades entre lo denso de la leche condensada y la leche. Y acá le voy a incorporar, afuera del fuego, cuatro yemas, ¿sí? Por esto digo que se parece a una inglesa, porque la inglesa, ¿qué tiene? Yemas, azúcar y leche. Y en este caso tenés esos mismos ingredientes, solo que la leche condensada junta la leche con el azúcar. Entonces, mezclo las yemas acá. Y lo voy a llevar al fuego. Pero digo que se parece a una inglesa para que comparemos también el método de cocción. Porque una inglesa se cocina en el fuego, pero no se hierve. Porque no tiene almidón de maíz. Entonces, lo mismo tenemos que lograr acá. Yo esto, así como está, lo voy a llevar al fuego directo y lo voy a ir mezclando. Siempre removiendo. Removiendo, exactamente. ¿Qué va a empezar a pasar acá? Va a empezar a levantar la temperatura. Mezcla todo el tiempo con un batidor de alambre fino o con una cuchara de madera. ¿Para qué? Para que no se empiece a cocinar a un lado, que no se coagulen unas yemas, que no se te agarre abajo porque tiene mucha cantidad de azúcar. Y a medida que pase el tiempo, las yemas van a empezar a semi-coagular y se va a poner más densa la preparación. La idea es que llegue a los 85 grados, más o menos, si tenés termómetro lo medís. Y si no, lo vas a ir viendo a ojo. Vas a ir, obviamente, comprobando que esté muy, muy caliente, pero que no se haya coagulado la yema. Entonces, acá vamos mezclando y lo cocinas como si fuese una inglesa, pero en este caso, de leche condensada, va a quedar mucho más firme con inglesa. ¿Saben cómo va a quedar? Miren. ¿Vos, Juanín, me mezclás? Sí, claro. Cuando esté frío, una vez que llegue a esa temperatura de 85 grados y que yo lo saque del fuego, lo ponga en un bowl con un film en contacto y se enfríe, va a quedar así. ¿Ves? Es como un postrecito, muy, pero muy, muy cremoso, de leche condensada. No es crema pastelera, si te da que hacer esto y querés hacer crema pastelera, lo podés hacer, ¿sí? La saborización acá podés llevarla a lo que vos quieras, una ralladura de naranja. Una ralladura de naranja que iría re bien con los frutos rojos y con el chocolate, o nada, porque ya tiene gusto de la leche condensada, ¿sí? Entonces, Juan, ¿y ves que ya se va espesando un poco? Ya se empieza, yo lo siento más espesito. Se empieza a espesar. Podemos hacer la técnica de napar la cuchara. Va a napar un poco antes, igual, por la leche condensada, pero vamos a ir logrando que se caliente, que no se coagule y una vez que esté listo, te lo vamos a mostrar, lo vamos a sacar del fuego para que se enfríe, ¿sí? El brownie ya está en el horno. El brownie está en el horno. La crema de leche condensada se está cocinando. Está en camino. Vamos a hacer el póster propiamente dicho. ¿Cómo lo vas a hacer? En un molde de silicona. Si tenés los moldes de muffins de silicona que compraste y hiciste muffins para un cumpleaños y nunca más los usaste, es una buena oportunidad. Esa es la oportunidad. Viste que pasa mucho esto. Sí, sí, pasa, pasa. Pasa mucho. Entonces, si vos tenés ese molde, usalo, es un buen momento, límpialo bien y ahora te voy a mostrar cómo se usa. Pero antes, vamos a ver lo que estuvo cocinando la gente. Sí, seguimos mostrando. Con el hashtag, así lo hice yo. Qué lindo. ¿Vas a leer quién lo escribe? Acá escribe Mer, dice, tortilla de papa en cinco pasos. La primera vez que cocino tortilla y me animé con su receta. Grande, Mer, espectacular. Muy bien. Alicia, Ana, Scherzer, dice, pasta fagioli, para el frío especiales. Fue el primer 10 minutos que hicimos en el año. Parado. ¿Ves qué lindo le salió? Buenísima, es muy rica. Cintia, ya como dice, plato de hoy, hamburguesa casera de pollo con ensalada. Bien, bien sanito. Muy bueno, cuenta mucho esmero en los platos, ¿eh? Sí, bien. Diego tiene que estar contenta con esta receta. Sí, muy, muy contenta. Me gusta, me representa. Hamburguesa de pollo. Y le podemos dedicar esta receta a Janina Marcucci, que es la mujer divina, ella, de nuestro gran cocinero argentino, Nahuel Pomponio. Beso, Janine. Nada más y nada menos que 40 años. Fiesta. Fiesta, fiesta. Gran esfuerzo, gran esfuerzo el tuyo. Enorme. Janine. También le mandamos un beso enorme a Cecilia Rotondo. Excelente. A ver qué más dice. Ah, que queremos que se mejore muy pronto. Que se mejore pronto. Un beso enorme, enorme, enorme. Bueno, moldes. Moldes. En este caso, es un molde más de bombón o de postres así para hacer estos pequeños domos. Pero vos lo haces en donde quieras. Me parece que lo más común, lo que más va a tener la gente es el molde más finera de silicona. Por eso lo mencionaba. Y lo que vamos a desmoldar es eso. ¿Qué tengo acá? Si vos sabés templar chocolate o querés templar chocolate y querés ver la página de cocineros argentinos, lo vas a hacer con chocolate templado. ¿Sí? Pero si vos querés hacerlo más rápido, lo vas a hacer con baño de repostería. Muy bien. No es lo mismo baño de repostería que chocolate cobertura. Si compras chocolate cobertura, tenés que templar. Tenés que templarlo. Si compras baño de repostería, derretís y usás. Hoy vamos a usar baño de repostería. No es lo mismo, por eso quiero ser clara con eso. Puede ser semiamargo, puede ser con leche. Yo te recomiendo semiamargo porque va a ser bastante, bastante dulce el resto de la preparación. Entonces, usá un semiamargo. Molde bien limpio, bien seco. Eso es importante. Y le vas volcando ahí un poco a cada uno de los bomboncitos o de los huequitos un poco de chocolate. Y lo que voy a hacer después es distribuir, ¿sí? Para que quede una capa finita en cada uno. Entonces, ahí vas distribuyendo todo el chocolate. ¿Vos, Juani, cómo vas? ¿Vas bien? Vamos, vamos. Te falta un poquito, ¿eh? Te falta porque es bastante cantidad, ¿eh? Es bastante cantidad. Dos potes, ¿no? Sí, dos potes de leche condensada. Bueno, ahí. Vas distribuyendo todo el chocolate. La idea es que llegue al borde. Si en alguno me paso, no pasa nada. Después eso se lo vamos a recortar, pero lo importante es que llegues a todos los bordecitos con el chocolate. Y cuanto más finito quede, más rico va a quedar también, ¿sí? O sea, tratá de que el chocolate no quede súper, 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 súper grueso. Entonces, movimiento, movimiento sexy. Movimiento sexy. Y ahí ya tengo una capa de chocolate finita adentro de cada uno de ellos. ¿Qué haces ahora? No rellenás directamente, sino que lo mandás al frío, ¿sí? Que esto se vaya, si querés, temperatura ambiente o lo sacás al patio porque está haciendo bastante frío. Y si no, lo mandás a la heladera un ratitito que enseguida se va a poner más durito. ¿Ves? Como este. Ahí está. No desmoldás ahora. Si yo quisiera, puedo desmoldar, pero no quiero desmoldar ahora. Lo que hago una vez que se enfrió y que ya perdió brillo el chocolate es rellenar. Entonces, con la crema fría, ¿sí? Ya fría, voy a poner una buena cantidad de cremita adentro. Adentro, esta crema de leche condensada. Si querés usar una manga, usás una manga. Si no, lo haces así, directo. Muy bien, seguimos en Cocineros Argentinos. Estamos terminando este postre bombón relleno. Y hoy es el último capítulo de la serie documental Virus. Este lunes 3 de septiembre, hoy a las 20 horas, se revela la realidad que hay detrás de las grandes epidemias con las que debe lidiar el ser humano en los últimos tiempos. En la tercera y última entrega, la audiencia va a conocer las consecuencias del ébola, uno de los virus más letales del mundo. Hoy, a las 20 horas, por la TV Pública, es una serie documental que está buenísima. Así que no se la pierdan a las 8 de la noche. Mientras estás haciendo el guisito de Juanito, que hizo hoy, lo ves. Les cuento cómo sigue esto. Juan, llegaste a la textura. Sí, durante el corte, mitad del corte, llegamos a la textura y a la temperatura ideal. Y ahora lo vuelco a un bowl, ¿no? Exacto. Se fue poniendo cada vez un poquito más densa y desaparecieron las burbujitas que tenía arriba. Entonces ahí vos más o menos cuando ves eso, ya sabés que está lista. Pero sí o sí... Tarda en caer, desde la textura ya está. Perfecto. Lo pasás a un bowl, lo mandamos a la heladera. Por acá yo tenía los moldes de muffin de silicona bien limpitos que pincelamos con chocolate. En realidad, baño de repostería semi amargo. Y una vez que el chocolate se enfrió, le pusimos la crema de leche condensada. Pero no así caliente como la está poniendo Juanito, porque derretiría el chocolate. La crema tiene que estar fría. Entonces, pones la crema fría, adentro de cada una le pones frutos rojos. En este caso son los frutos rojos que vienen congelados, variados, los descongelás. Y esto le va a aportar, bueno, además de la fruta, una acidez que necesitas en este postre. Si tengo algunas frutillas que están buenas ahora frescas. Y ahora ya empiezan, así que le pones frutillas frescas o ajitos de naranja. El ajito de naranja iría re bien. Nosotros le pusimos esto porque teníamos y nos gustaba el contraste de color. Y este, ¿te acuerdas que el brownie que cocinamos antes, que lo cocinamos más finito? Lo esfriás bien el brownie, cosa de que lo puedas cortar y moldear bien. Y cortas con un aro como este, que ves que es un poquito más chico, ¿sí? Tiene que ser un poquito más chico que esa base. Y ahí le vas a poner el brownie. Entonces, ¿me ayudás, Juan? Y mirá, esos que faltan. Dejate un espacio. ¿Por qué? Porque ahora todo esto lo vamos a cubrir con chocolate. O sea que el brownie tiene que quedar adentro de todo eso, ¿sí? Y presiona un poquitito. Si la crema sale un poco para arriba, no pasa nada. Pero lo importante es que cubramos todo esto con chocolate. Entonces, una vez que pusiste el brownie arriba, con una cuchara le vas a volcar. Acordate, yo estoy usando baño de repostería. ¿Por qué? Porque no quería templar chocolate. Pero si vos tenés ganas de templar, la verdad es que te va a quedar muy, muy rico con chocolate semiamargo templadito. Te podés buscar cómo hacerlo en la página de web. Esta música no me asusta, Juanín. Es el leitmotiv del inspector de calorías. No me trae buenos recuerdos y me dice que vamos a ir perdiendo. ¿Ese ha venido? Sí, ¿qué tal? Ha llegado. Bueno, chicos, qué contento, qué contento que quedé del otro día. Porque ustedes, porque están cocinando mejor, me estoy dando cuenta que cambió todo, ¿no? Sí. Que cambió todo en el programa. Estás haciendo bomboncito, mirá, te traje un bombon, Chimí. 30% menos de calorías, un bomboncito rico. Porque veo que están haciendo chocolate, así me gusta que compartieron. Es raro que se han vuelto acá. Sí, la simple es que sea la... 30% menos de calorías porque... ¿Y la parte de mordisco? ¿Qué? No, el mordisco, ahí. Bueno, ¿qué es por Dios? Estoy respetando. ¿Entonces qué están haciendo acá? Mentira. Un bomboncito con frutos rojos. Bueno. Es chocolate, frutos rojos y una crema muy liviana. Son todos iguales, ¿eh? Son todos iguales, ¿eh? ¿Esto tiene maltodextrina? ¿Lo lleva? No, lo dejamos salir. ¿Usted qué quiere? ¿Qué está evaluando, digamos? ¿Esto tiene maltodextrina sin glucosa en exceso, eh? No. A ver, espere que no lo puedo hacer. ¿Qué es la maltodextrina? No sé. Ahora le pasa la pena. ¿Tienes que llevarte para hacer el análisis? Por supuesto, le voy a hacer el análisis allá. ¿Cuánto se va a llevar? Me voy a hacer un análisis... Ahora les digo, le voy a hacer un análisis despacito y se lo devuelvo, ¿eh? No confío nada en él. No, yo tampoco confío. No me gusta nada. No me gusta, no me gusta la actitud que tiene. No me gusta cómo va. No le confío nada. No le confío nada. ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer con eso? ¡Olda! ¿Qué está haciendo ahí abajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí atrás? ¡Olda! ¿Qué? ¿Los está plantando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Se lo comió? ¿Qué está comiendo? ¿Se lo comió? No, es un chanta. Es un chanta terrible. Es nuestro inspector de calorías, pero es medio chantún, es medio chantún. Bueno, termino de cubrir con chocolate. Realmente todo el brownie, la crema y obviamente acá está derretido. ¿Qué tenemos que esperar? Que se enfríe, que baje la temperatura. Llévalo a la heladera si querés apurar las cosas y si no lo dejas a temperatura ambiente y con el frío que hace lo vas a lograr. Y tenemos estos listos. La diferencia es que no brilla más, ¿sí? Cuando lo ves opaco quiere decir que coaguló. Y entonces vamos a ver qué pasa, Juanchi. A ver. ¿Desmolda o no desmolda? ¡Oh! Queda súper prolijito. Si está bien frío, es muchísimo más fácil de hacer este trabajo. Y tenés tu postre bombón relleno en Cocineros Argentinos.